Vale, este es el sorteo número 38 Que va para Dispichu, o de Pichuena Dispichu, sí Buena Mucha suerte Vale Ahí está, y te ha salido, hijo de puta Qué suerte has tenido, cabrón El aspecto que te ha salido Qué cabrón No, no, ya, no he dicho nada Hijo de puta Qué laker, tío Cuidado de mierda, tengo Qué laker Estas son las runas con 3 support Valor, reverberación, fuente de vida Revestimiento de huesos, sobrecrecimiento Inspiración, entrega de galletas Prespicacia cósmica, ataque flexible Defensa, y casi no me da tiempo a decirlo Siento si he tenido que ir muy rápido Estas son las runas más utilizadas en el meta actual Y evidentemente se va con flash Y prender Joder, lo he tenido que decir y me hace rápido Se me ha olvidado Joder, qué baile, ¿no? Hoy folla, Lucian, seguro Seguro, seguro Bueno, vas a empezar con el saludo Y no solo por el baile Es arte guapo, qué pasa, gente A ver, aquí estamos con 3 support Vamos a ver qué tal, chicos Os dejo las runas en la descripción En un link, como siempre Y pues nada, estoy jugando con subs A ver qué tal nos va Hoy saluda Por un momento he dicho No salvan a ni puto Peter Ya sabéis, chicos Vamos a ir cogiendo Uy, coño Vamos a ir cogiendo Almas de 3 Vale, es un feed Y un Draven Hay que tener mucho cuidado No nos pueden matar, ¿eh? Lo bueno es que tenemos un Lucian Y Lucian en early Es la hostia del personaje Así que con suerte Subimos al nivel 2 En breve Vale, nivel 2 Oh, ¿en serio? No le he dado Ay, me ha silenciado el cabrón No me dejó de darla, ¿eh? Luego Creí que le daba, ¿eh? La roza el culo Pero a lo bestia Gracias por seguirme Uli Y Darcy Que no te lo dije antes Voy a intentarlo Uy, Diego A ver si está O está atrás O está O está la jueves Creo que estaba Al final de Las llavesitas ¿Quieres que vayamos Por el support O por la ayuda? Al que pilla Sin más Yo creo Pero es que Con Con el miedo De De este Hay que tener cuidado Le pilla Vale, he dado los dos Tiene prender Driven, ¿eh? Va, perfecto Va, bueno Está guaflado, ¿eh? Espérate ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Te la ha ligado Te la ha ligado Ya, ya, eso sí Voy, ¿eh? Tengo flan Venga, voy contigo Voy contigo Espera, espera, espera Hijo ¡Coño! Jóete ¡Hala, que se joda! Ahora sí Y ahora voy a sacar un like Ah, no, esto no Eso Coño He sacado a Jinx Ahí Tengo la Q, ¿eh? Tengo la Q Tengo la Q Si le pillo Hay mucho, niño Ya, es que es lo malo Nada, vamos a Pusea todo lo que puedas Pusea rápido Y nos vamos Sí Nada, ya la puedo probar Digo, si le pillo bien Si no, pues Pues nada No sé si vendrá a jungla A lo mejor Yo es que tendría que irme Entonces ¡Uy! Ahí va Eh, defiendo la wave Si quiere aquí Y ya está Ahora no Compro Nada, me quiero contigo No, me voy a Fidel Espera, tío Voy aquí a guardar Va Nada, tengo las dos botis Es lo bueno Lo bueno es que ya sabéis Que Draven Si se fedea en early, chicos Es bastante jodido Por el tema del oro De la pasiva Y esas mirras En cambio Si va perdiendo Pues al final Acaba jodidísimo Pero claro Va a 0-1 Tendría que ir 0-2 0-3 Para ya joderle A lo bestia Lo maximizamos La Q, chicos Ya sabéis De ahí la E Le pillo Y no Digo Ahí da dos líneas rectas Digo, como gira un poquito Esto es ir probando Hasta que le pille Ya está Ya cuando le pille Aunque no tiene mucha vida Si puedes venir Joderles O hacerles backear Y luego ya irnos Voy a comprar Y voy Ya tengo que Puedo Vale Han tocado mi timbre Voy a poner guarda Vamos Ahora viene El problema es Que Vamos bien Pero Estamos muy tocados Para hacer la pelea Ya es la puta No, por eso he dicho Es que si viene Karim Le jodemos a los bestias Vamos por el Draven Voy, voy, voy A por el que pillamos Si No, por este Es que este me silencio Y ha robado Vale, voy por detrás Vamos Voy por detrás también Voy a entrar por detrás Vamos a darle por detrás Pues mira Me ha estado por culo He pillado a este Da igual Ay, me la he quedado Me cago en la puta Te puse la Linternita Ya sabéis Chicos Siempre que Entréis con 3 Intentar tirar La linternita detrás Porque lo bueno Ahora porque no toco las botas Cuando toméis las botas Se nota mucho más Para él por ejemplo Me ha adelantado mucho Lucien estaba detrás Le he tirado la linternita Lo único El like ignorado Porque no ha querido Subirse a mi linterna Pero Vamos, podemos ir contra él Yo creo ¿No? Si le pillo Las dos cosas Yo creo que sí Joder, puto minion Tiene precios Al menos Dime que lo mata Sin maná No me jodas Tío Mira Tira, tío ¿Has tirado la W? Claro, tío No No, tío La W es tontería, tío Bueno, si hay mucha gente Con Lucia Se sube la Q De ahí La E Y luego la Q otra vez Y luego la E La tengo La tengo La tengo todo Pero No pasa nada No pasa nada Ha sido un error La puta ha sido Draven Que se ha ido una kill Me cago en la puta Pero bueno, no pasa nada No tenía nada más que la Dora No, lo que tenía que haber hecho yo Es irme Lo único que como creí que te iba a dar a ti A lo bestia Digo Uh Prefiero no irme Uy, si no que te quedas tú luego la kill Pero está casi mal Puta Bueno, ahora lo bajábamos Ahora lo he comprado Ahora sí que Ecarim Si puedes venirte ahora Así que Aseguramos otra kill Y sobre todo a Draven Lo ha gastado ahí todo A ver ya la ulti Hostia Has fallado Has fallado la ulti ¿Verdad? ¿Eh, Karen? Le ha tirado el escudo Y asumo, tío Yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Krasis No Joder Me cago la puta Estás solo, eh, Lucian Te cuidado Si, si No me preocupes ¿Vale? Es ese God Por si acaso Vale, G está en top Ay, es un G Qué buena, güey Y asco Y bueno Claro, de verdad No lo he dicho en el gameplay Rumble va a top Porque le acaba de tocar Esta skin La de Rumble Ay, cómo mola cuando sale Rumble super galéctico La salió en el cofre En el sorteo de cofre misterioso El cabrón Y no, por ahí voy Bueno, lo tengo Bipo también, yo Ya, eso sí Es que qué asco me ha driven, tío Nada, deja Deja que puseen Deja que puseen Tú solo las quitea mejor Yo hago como que voy agresivo Para que te dejen farmear Pero Solo las quitea Dejo si a pusea Porque Sí, por eso Que venga ahí Karim Y ahí ya Que puseen Tú las quitea solo Vale Vamos, eh Vamos, go No, hijo Tiro el Cago en la puta Vale, buena Tengo la linterna, eh Puedes meterte a full Me ha bloqueado No me jodas, tío No me jodas, en serio Te ha matado No, me ha muerto No, tío Qué cagada Ahora sí te lo he dicho Tío, te dejaste la lintandita Para que le haya La cojera Porque es que me ha dado el crimen Venga, a por él Me cago en la puta Tengo el tío Tengo el tío No, tenía que Esperarla, eh No, no, no No gastes Vale, espera Vale, cuando estéis En esa situación Con G Y Estéis con Lucian No gastéis las habilidades Cuando G Se está curando Porque entonces Apenas le pegáis Lo mejor es Guardar todo el CD De las habilidades Y cuando G Deje de usar la W Ya entonces Volverá a tirar todo Pero qué puta Y me caigo yo la kill Me cago en la puta De unos Digo, le cojo Le tiro la A Y le empujo hacia atrás Y luego ya Le dejo de dar Y nada, la mata ya Pero bueno Al menos Eso ya ha muerto Eso es muerto Tiene cuatro kills Yo dos Así que No va mal la cosa No en verdad Hace un daño Con las setas ¿Qué tal la skin Está ahí chicos? Por ahí Voy mid Donde el blue Vale, mira G Está yendo a mid Puede ir a mid Espérate G está por aquí Se lo hacemos yo creo Aquí tengo yo Dos Va, qué puta Digo, si está G ahí Guau, justo se movió Le llegó a pillar Y entrábamos Bueno, esta no es G Vuelvo a bot No me fío Cuidado G Cuidado G Cuidado porque el tío va a saltar Encima nuestra No tío Déjame Matalo Vale, ha morido no Al menos Lo tengo que llevar Me golpete Vale, tiene ahí setas Que me da miedo Y mira que vamos de puta madre Pero me da miedo Meterme a pelear Porque es que es Draven Tío, es que Da un puto asco ese campeón Ante me ha cancelado la ulti Con la E suya, tío Claro, es verdad Encima Ante me la ha cortado En la pelea Y que solo no me cae para la R Nada, esto es esperar Ahí Karim Vamos a jugar bien Estuve farmeando Y cuando venga de Karim Pues nos metemos Si no, pues vamos a jugar A no ser que Le pillo justo aquí No Si ellos pusean mucho Voy a intentar pillarle Que estamos cerca de torres Si no, pues mira Jugamos A farmear Y ya está Vale, y esta aquí Joder, que cabrón Está rápida No, tenía yo el pin Porque no ha puesto mi guard Estaba esperando a que se fuera Igual pongo el pin Otra vez Vale, ya viene el cabal Vale, ya viene el cabal Vale, vale Joder, mucho Ya sabéis, chicos Que la E de Fiddlesticks Rebota con todo objetivo Así que por eso mismo Me ha alejado de Lucian Después Espera, espera, espera Vale, ven Voy, eh Vamos Vamos, chicos No, hijo de Que fail Esto hay Nada Fallo mío Toma Nada, fallo mío No tiro la ulti Me la guardé demasiado A ver si puedo pillar a alguien Eso sí Focus de liven Ahora mismo Cuidado, ha muerto el Fiddlesticks ¿Sabes? Pero no lo ha muerto Hostia, tío El boost De la otra Vale Sí, está en el río Va, aguanta Oh Escapa, escapa Ten cuidado No, no, Lucian Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Está Fiddlesticks También por ahí Está Timo aquí, eh Joder, a mí Todo payado Ahí está otra vez Vámonos Qué bonita ha quedado Vuelvo a bot Nice Muy buena Vuelvo a bot Voy a guardar aquí Hueso esta mierda Uy Coño Eso sí No tengo ulti ahora Lucian Lo sé con Trayazo Oh, hijo de puta No se lo cree ni él Pero bueno Vamos Vámonos Chócala Buenísima Perfecto Lo bueno es que ahí Tire la Q Yasuo me la esquivó Yasuo que lleva Dreaming me la esquivó Pero gasto tiempo Al esquivarle Eso está demasiado atento A mí No se lo ha quedado Si, vamos a intentar Además Ya sabéis chicos Que pasó ese minuto 14 Se rompen los escudos De las torres Y ahora caen súper rápido Así que Vamos a aprovechar Corre, corre Venga ¿Quieres el blue? ¿Quieres el blue? Eh... No No me voy a basquear ya pronto Mejor usar otro Vale El guía a lo mejor está viniendo Hay que tener cuidado Aunque es que me gustaría romper esto Antes de... Sí o sí Eh... Cuidado Cuidado Vale Vámonos 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 Está bien Está bien Tengo la linternita Por si acaso Vale Unita para allá Y ya está ¡Ping! ¡Ping! Vale Perfecto ¡Ping! Sí Ya sabéis chicos Esta es la build más utilizada Así que es verdad Que depende mucho Del equipo contrario Y esa mierda Pero Sobre todo Cuando se va a support Si suele ser esta build Casi siempre A no ser que sea mucho AP Y entonces A lo mejor el equipo adaptable Puede ayudar bastante Y esas mierdas Esperamos por lo demás Se han metido un montón Yo cambio perfecto Toma Hala Tienes el rostro De caballero Vas a full Vámon seca Vámon 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 Ah Toda por culo Ese es Ese es Y le vuelvo a coger Jodete Vámon 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 Tenemos que tirar Han tirado La nuestra La putada Pero bueno Vámon 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 Muchísimas gracias Por la suscripción Samurai Os agradece corazón Tío Cátera Torre Ahí está Mira Un pink Ten cuidado Que están viniendo Ya No es Que no nos apres Kiji De repente Hace esta oleada Que hay un ward Y ya está Bueno si viene aquí La marca del jefe La cuada Y yo creo que lo ganamos Yo creo que sí ¿Cuánto va? 1-1 Creí que va mejor Vámonos Yo creo que sí está bien Hay que romper ahora mid Sí o sí Vale Bueno chicos Vamos a mid Tenemos que romperlo Está Internet Vale Perfecto Rompo esto Y pongo ward Vale Mira Mira A ver Es por el blue Eh Hijo de puta Ay No, no Se me ha ido Se me ha ido Nada Vete Vete Toma Putada Por si acaso Intenta japar Chicos Help Vale Bueno Voy eh Pim Cuidado con ese Sí, sí Yo me he tenido que alejar Que muero Hostia Sí, me he tenido que alejar Nos vamos Nos vamos No se esperaba eso Y eso Eso tampoco Digo por si acaso Pide a alguien Vale Dentro que cabe Oye No se ha sentido mal Al final ha muerto Ekarima Así que ha sido ward ¿No? Nada Muchas gracias Bueno No nos tiene que ir Metida Aún así No nos esperábamos A Yasuo Haría falta Que los panques Se dieran a la talla Allí Tío Con el Y ¿Sabes? Ya Eso sí Hay dos APs No voy a tirar esto Antes La base es más cara Ah Sí que es verdad Ahí se me ha olvidado Chicos No Espera Seguida Vale Vale Se me ha olvidado Siempre que En cuanto terminéis La línea Si vais support Intentad vender siempre Totem Guardian Y os pilláis La lente del oráculo Se me ha olvidado Hacerlo La hago ahora Y siempre que podáis Llevar un ping O dos Eso siempre Pero lo del ping Incluso con cualquier campeón Vaya support O en cualquier línea Sí, sí Timo, Timo Vale Cuidado, cuidado Cuidado Y dos Agustado flash Timo Así ward Ahí trae Nada 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 Hijo de puta Y se me ha olvidado Andy que te follen Tenía que el tío La loble a todo No, no Vete Vete Una puta Le di con la E Pero no con la Q Joder Coño Hacer los putos movimientos Esos De caderas Fallo mío Dije De esa manera Hacia la derecha Pues no Hostia ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, buena Muy buena Chicos Joder, cómo corre el cabrón Ten cuidado No ha salido mal De todo Muy bien Hijo de puta La pared es lo que tiene Aunque ahora no tiene pared Espérate Inicia si quieres Yo tengo flash Y Yo tengo todo Vale, pilla Driven Worth Perfecto No Coño Hostia Lol Oye, pues la caga Y ya su al final No le ha salido bien Me pillan las almas Muy buena chicos Chócala Coño, coño Le pillo Ahí está Y ahora se pilla solo Vale, buenísima chicos Mira los gilipollas Voy a poner aquí un guard Ya sabéis chicos Si está esta torre up Y justo vais a ir Poner aquí al guard El guard aquí es muy importante Porque así sabéis Si se van hacia la derecha Izquierda Vale, bien Muy buena chicos Muy buena Esta partida se gana Ya veréis Al final me voy a pillar Este primer Así ha sido el Solari Bueno, en segundos Pero teniendo un timo Va a poner más de setas Porque estamos ganando En breve Empezaremos a pulsar toda la línea Y es cuando Se van a empezar A llenar esos de setas Estoy yendo Ten cuidado Estoy yendo Toma Linterna No, cabrón Macho La coges o no Cuidado 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 Joder, loco Ay Dios Ay Dios mío Dime Dime que tenía lag Please Parece ser que no Joder, están todos ahí Que se van a hacer balón Hazte el dragón Yo no creo que sacan El barón Han subido a todos ahí Al barón Yo creo que es Una trampa Están ahí Están ahí Vale, guardeo desde aquí Vale Vale, atentos Es que tenía que guardear balón Si o si No vaya a ser Vale, perfecto Entonces Ahí está ya Ahí está ya Buah Shit No, tened cuidado Vale Eh, le he ido con la última Fina La bota La bota Coño El timo El timo arriba Le cojo Ay, hijo de puta Tenemos que pusharla Sí que es verdad Que tenemos que romper Todo Vale, Lucian Tú quédate conmigo Tenemos que pusharle Me meto Yo creo que tendremos Que estar aquí Lucian SS todos ¿Eh? ¿Dónde vas Lucian? Vale Pushar al top Hay que ir al top A pusharla Si tanqueo ¿Tú crees que podemos tú y yo? Pero vamos Sí, yo creo que sí Vamos 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 Vale Vale Está bien Vale, perfecto Me he pirado Vaquea y vamos a bot ahora Y vamos a pushar a bot Viene arriba Viene arriba Viene andando Sí, sí Lo sé, lo sé Yo vaqueo, eh El juego Chao Yo no, no Voy andando Yo voy bien Muy limpio, tío Me he muerto Yo me voy a pillar ahora Redención Pero de canteo Porque estamos teniendo Muchísimas teamfights Y ya sabéis que Redención Es la hostia En medio de una teamfight Además Nos vamos a estar todos juntitos Así que Lucian ¿A quién se lo escucha tan bajo? ¿Quién ha dicho el de No sé qué de daño? No tenemos tanto ahí Ven, coge raid Te sumo un poco Hazte el raid Lucian Ahí Chicos Lo que tenemos que estar haciendo Es estar atentos A A todas las líneas Tenemos que mantener Todas las líneas Un poco pushadas Porque mira todo Lo que nos ha pasado Con el puto teamfights Hay que mal en la hit ¿Ven? Si venís a medir No Si, vamos a pushar esto Un poquito Vale ¿Todo esto? Vamos, vamos Estamos yendo por el río ¿Vale chicos? Están todos Están todos Creo El jeep Por aquí Ya está Se me oye, ¿no? Si Toma, se está Tenemos que estar haciéndonos Al bichito este Hacerlo si podéis Vale, vale Vale Hay guarda aquí Yo tengo un ping Pero Acabo de usar La lente del oráculo Así que Vas a pushar Vale, vale Bot, 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 bot A lo mejor se hacen el barran Es la putada Se van a hacer Se van a hacer El barran Vale, no Yo creo que pueden defender Si son tontos No, no se van a hacer El barran Vamos Vale Uy, casi Tengo la linternita Por si acaso Vale Tengo a Solari Si veo que Alguien va a morir Joder Joder Por ese tío Tengo Glitter Toma, toma Ah, hijo de puta Se fue para allá Ni cago en ¿Has visto lo que quita con la cosecha? Cuanto boost Madre mía Yo puse en top Puse top Sí, daño Hay que acabar la edad Eh, dale, Edgar Ah, todo por culo Vámonos Muy buenas, chicos Ay, coño Ahí viene este No, no, quita Que rebota Que rebota ¿Qué te lo haces si viene? Viene, viene Y atento Voy para allá, eh Tened cuidado, chicos Tened cuidado Estaría bien romper esto Sí, seguimos No No, ya no Tienes que haber seguido Si rompemos el inhibo Encomunamos los dos Es worth Ahora, está bien Nada, aquí en ward Ya sabéis, chicos Si vais Support Intentad siempre Utilizar la lente Del oráculo Siempre que podáis Que os ponéis A romper wards Aquí Como putos locos Intentad tener siempre Wardeado el dragón Ni el varón Repórtimo Uuuu Uuuu Se van a hacer parón Quizá, eh No sé yo Ha estado un tuve la partida A don Asus Tipo, farmeando ¿Sabes? Si apenas pokear ¿Has visto la build De Teemo, tío? Es la hostia esa boy No, parece que no, eh Pero lo del mazo helado Está bastante Se llama la build De molestar a Rumble ¿Qué tal? Vale, chicos El Drake Deberíamos hacernos El Drake De Oceano Voy, voy Sí Hay puto coming Hay puto coming Voy a poner aquí el ping Vamos a hacerlo ya Gracias Venga, mira Viene ya, soy Yo creo que era mejor Consorcio Eh, le pillé Perfecto 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 A ver si le puedo pillar una A ver si le puedo pillar una Este coges está muertísimo ¿Está aquí? Sí, sí, lo sé ¿En serio? ¿Y ha seguido? Joder Cago en la puta Toma, Solari Vivo Espiden No, cabrón Me ha matado Que fail Tiene prender No, no tiene ignite Focus Draven Draven, Draven ¿Lo habéis movido? Lo piden una seta No pидene ninguna seta, por favor No como haces esto ¿Eh? A ver, ven, ven A ver si pensamos Jajajaja Jajajajajajajajaj Muévete raro, muévete raro, muévete raro Jajajajaja Jajajajajajajaja A ver si hay setas por aquí Putada Jajajajaja Jajaja Déjala Tu, tenemos que romper esto, ¿No? Pero... He quedado Vemos, ya Lala, vá, ose no, Estamos jugando bien la partida El troll El bot más el troll LOL Voy a esperar para esto Lo guardé a balón Cuando los niños Oye me ha molestado Parece lo mismo Red ¿Qué haces? No me robes Vale, tengo redención Ya veis Con esta hora llega la teamfights Redención me ha venido de puta madre Te puse Además por cierto La teamfight esa le puse a Rumble Promesa del caballero Porque vi que se estaba metiendo Le estaban dando de hostia a todo el mundo Y dije mira Si, luego me puse el Zhonya Se me queda ahí haciendo daño de free No Hay aquí guarde Han guardado todo este Podríamos hacer algo eh Ahora Yo creo que si Tengo flash en 3 Bueno vale Pues vale Estaba trevin ahí empanadísimo Que puta tía Shit Te llegas a esperar 3 puntos segundos Cabrales El Zemo está solo abajo A este super hombre Y super empanado Aquí Y digo guay En mi momento Que pena Me lo has pillado Es que vamos a pusear Hay uno menos No está aquí No, no está aquí No, no está aquí Chicos No estoy en la ferrea eh Ah que pena Falle eso Te he puesto promesa al caballero Vale Y le he pillado Pringado Vale tengo redención aún eh No le he gastado Ni solar incluso Si, yo golpe Chicos No le he gastado No le he gastado No le he gastado No le he gastado Yo tengo la Afroguardian también Hay problema tío Ahora que guapa las almas No? Si que Ah que fail Vale Esperate que es tantito Buenísimo Si bien Muy bien Buenas chicos Buenas 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 GG chicos Ha estado bastante bien Así que ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y dejadme también en la caja de comentarios Que campeón queréis que os traiga Y por nada más chicos Un placer